93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso creste que me ha de aquí mi fan, porque aquí ya subo todas las versiones de mandona y muderkin y más cosas terminé de ver la serie de mi, de la partida de un superhéroe, y vimos en la fin de Jade, que esto es el villano, vimos que lo derrotaron al final y se lo llevaron y fue un gran villano, me gustó muchísimo y ojalá que confirme la semana temporada, pues esto se estendó el día 12 pero lo acabo de ver el día 14, o sea recién pero resulta que lo vi, porque no me enteré que se estendó el día viernes, se me ha olvidado anotar el calendario, pero bueno, mejor tarde que nunca ayer ya empezaron a hablar de la serie, así que no sé si va a tener en la misma vista, pero bueno, así que apoyen este video, por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!